¡Ay! ¡Cállame una guacanada mamacita! ¡De Chuco Samoso! ¡Ay! Llegamos a Santo Tomás para resolver una duda. ¿Por qué el Chuco, el nombre Chuco? Por el maíz negro que dejaron los indios. Entonces los indios intentaron hacer ese atol y le gustó y entonces lo producieron ellos. ¿Chuco le dijeron? No, el Chuco le pusieron. Y duda aclarada, decidimos compartir una tarde típica en la plaza del municipio que se convierte en un punto de encuentro para los habitantes de la zona. Excelente, excelente. Como comida típica acá, con lo típico esto, el fuerte, acá en Santo Tomás es el Chuco. Hay uno que es muy ácido. Ajá, y este está cabalito, ni salado ni ácido. Desde hace más de 30 años, Doña María es la cacique del atolxuco de Santo Tomás y nos metimos hasta la cocina para saber más sobre esa tradición. ¿Cuál es la clave para que quede bueno? Solamente comprar un maíz especial, que no esté picado, el aiguaste, que no sea del negro, que sea del blanco. Fijoles son monos. Aquí hay dos. A ella le gusta el rojo y a mí me gusta el mono porque así he contenido todo el tiempo a la gente. ¿Cuál es la diferencia del mono con el rojo? Mire, la verdad es que dicen que es mejor el mono, a ver. ¿Mono araño o solo mono? Es mejor el mono. ¿Y si lo probara qué sabroso es? Pruébelo ahí un poquito. ¿Quiero ver? ¡Qué rico! ¿Se quemó? Sí, me quemé. Como ha venido de generación en generación cambiando, entonces pienso de que los papás como que no los traen a visitar mucho los pueblos antiguos a que conozcan. Entonces, o sea, es que se pierde la cultura en realidad. Esta es una tradición de generación en generación y esto es un pueblo muy lindo y se invita a toda la población a que puedan venir a degustar este delicioso y rico chucu. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.